Francisco Guerra Tananta mil hacia las copas de los árboles. Parece pequeño y frágil en medio de la selva. Está cansado. Los últimos kilómetros a través de la selva peruana han sido agotadores por el calor y la humedad, pero la larga caminata ha valido la pena porque ha encontrado una ceiba. En el Amazonas se considera que estas plantas gigantes tienen propiedades medicinales y curativas. Francisco está radiante porque para él este árbol tiene mucho valor. Otras personas lo ven de manera totalmente distinta. La madera se ven de cara. Este es uno de los motivos, aunque no el principal, por el que existe deforestación en este lugar tan apartado. En los últimos años se talaron aquí muchos árboles para poder cultivar cacao. Los frutos de la planta del cacao tienen la forma de un balón de fútbol americano. Su semilla se elabora pasta y manteca de cacao, los ingredientes principales del chocolate. Francisco nació en el Amazonas hace 56 años. Es mestizo, al igual que muchos en Loreto, la mayor región de Perú. Sus antepasados eran indígenas, inmigrantes españoles y japoneses. Vive aquí desde hace generaciones, en una tierra rica en agua y bosques. La ceiba se encuentra sobre un trozo de tierra que le ha ofrecido comprar un campesino. Francisco quiere adquirirlo para la asociación civil El Puente de la Amistad, a Selva, que fundó hace ocho años junto a su esposa, la alemana Angélica María Cotsur. La idea inicial era proporcionar una formación a los niños de familias pobres. Pero con el tiempo, se ha ido transformando y ahora vela por la protección del medio ambiente. A Selva compra terrenos en la selva para protegerlos de la deforestación. De ahora, Cachalote muerto en Indonesia tenía plásticos, y unas chanclas dentro su estómago comenzó una noche vinieron en mitad de la noche, y comenzaron a talar los árboles con sus motosierras. Cuenta Angélica, que presenció el momento en el que los trabajadores, por encargo de un productor de cacao, empezaron a talar la zona situada a tan solo unos kilómetros de su campamento en la selva. Detrás estaba la empresa United Cacao con sede social en las Islas Caimán. Nunca se hubiera imaginado que las máquinas topadoras llegarían hasta aquí. Al principio les invadieron la ira y la desesperación, pero con los años llegó el pragmatismo. Teníamos que hacer algo. No podíamos salvar la selva solos. Solo si la gente de aquí valora la selva, y comprende que es su medio de subsistencia se movilizará, cuenta esta alemana conocida en la zona por su compromiso. Angélica llegó a Perú hace ocho años por amor y por trabajo. Francisco y ella construyeron un campamento de cabañas de madera en el bosque para ofrecer tratamientos homeopáticos a clientes europeos, después de que comenzara la deforestación en 2012-2013, y desaparecieran cientos de hectáreas de bosque tuvieron claro que debían hacer algo. Lograron convencer a un banco alemán para que les apoyara como parte de su programa social. Comprar determinadas superficies de selva tropical es un medio probar o para conservar la naturaleza, señala Reinhard Berendt, presidente de la asociación Retet den Regional Salve la Selva Tropical, en Hamburgo. Es decisivo proteger el bosque permanentemente tras la compra, y para ello es muy importante involucrar a los habitantes de un lugar en el proyecto espacio vital amenazado. Aunque la planta del cacao procede de Sudamérica, el continente tiene un papel relativamente pequeño en el cultivo mundial de cacao, comparado con Costa de Marfil y Ghana. Los dos países africanos producen más de la mitad del cacao crudo a nivel global. En ambos estados los bosques se han reducido notablemente debido al cultivo del cacao. Entre tanto, los productores han echado el ojo a Sudamérica, especialmente a Perú. En 2007 Perú exportó más de 4.000 toneladas de cacao. Nueve años después ya son casi 62.000 toneladas. Los ecologistas están preocupados porque ven la amenaza que se cierne sobre las selvas en el Amazonas por el boom del cacao. Además de explicar a los visitantes la función de los árboles medicinales, Francisco trabaja como curandero tradicional, igual que le hicieron sus padres. La gente acude a él para tratarse el cuerpo y el alma. De niño iba con su familia a la selva para cazar, pescar y encontrar plantas medicinales. Para los locales, el bosque era el medio de subsistencia pero también un lugar lleno de magia y misterios. Calzado con botas de agua, Francisco se abre camino entre el lodo, la maleza y las lianas con ayuda de un machete. La humedad del aire llega casi al 100%, y las temperaturas superan los 30 grados. El pequeño proyecto para proteger la selva tropical comenzó en 2014 con la compra de 30 hectáreas de terreno gracias al apoyo de Alemania. Queremos comprar tanta tierra como sea posible para conservarla para la región y protegerla, explica Francisco. En estos cuatro años la asociación ha adquirido más de 300 hectáreas. Todavía no está claro si la tala llevada a cabo por la empresa de cacao fue legal. La ley peruana establece que está prohibido talar bosque primario para la agricultura industrial, basándose en las imágenes por satélite. Las asociaciones medioambientales están seguras de que esto es lo que ocurrió.La compañía, en cambio, alegó que gran parte del terreno ya se había utilizado antes para fines agrícolas. Por cada 50 hectáreas de tierra, es decir, para una superficie de unos 70 campos de fútbol, la empresa de cacao pagó aproximadamente 5.000 soles peruanos, 1.500 dólares, cuentan los ecologistas. Mucho dinero en un lugar en el que la gente es pobre. La superficie de cultivos se encuentra situada a un par de kilómetros al este de Tamsiyaku, y abarca entre 2.000 y 3.000 hectáreas. A imágenes de Google Maps se precia bien la dimensión de la deforestación, un campo arrasado en mitad de la selva. La pequeña ciudad de Tamsiyaku, en la que viven 6,000 habitantes, está a orillas del Amazonas en plena selva. Casi todas las casas son sencillas construcciones de madera con tejados hechos con hojas de palmeras. La principal fuente de ingresos es la agricultura y la pesca. Algunos ven en el cultivo de cacao una posibilidad económica, otros consideran que solo trae problemas. Agricultura biodinámica angélica lleva botas de goma para protegerse de las picaduras de animales venenosos como arañas y serpientes. Acaba de llegar de visitar un campo donde se practica agricultura biodinámica cerca de Tamsiyaku, un nuevo proyecto de a selva. Este tipo de agricultura ecológica se basa en las teorías de Rudolf Steiner, fundador de la antroposafía. En el terreno crecen yuca, bananas, piñas y otros tipos de verduras y frutas. A pesar del aparente caos, todo responde a un sistema. La mezcla de los distintos tipos favorece un crecimiento sano. Lo contrario del monocultivo, como ocurre en las plantaciones de cacao, esperamos convencer a los campesinos para que cultiven sus tierras de manera más ecológica y fructífera. Silvia del Águila Reina también forma parte del equipo. Esta silvicultora de 42 años estudió en Iquitos y acude regularmente al campo donde se ocupa de las colmenas. Introduce un par de plantones en la tierra para que crezcan entre las piñas y la yuca. Después se cosecharán con fines medicinales. En la selva trabajan unas 12 personas. Para muchos la protección del medio ambiente es un concepto relativamente nuevo. Lo que más les importa es que sus familias puedan vivir bien gracias a la tierra. Pero todos sus esfuerzos pretenden convencer a más gente de su valor. Después de un día largo, Francisco ya ha llegado con su grupo de acompañantes al campamento. Está satisfecho. Le hará una oferta al propietario de la tierra en la que se encuentra el árbol medicinal. Los insectos zumban entre los árboles. A veces se ve un colibrí. Para él, esta es la vida ideal. En y con la naturaleza. Conservarla se ha convertido en el propósito de su vida. ¡Suscríbete al canal!